Hola amigos, soy Sole de la Manzana Verde, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una receta deliciosa que os sirve para un desayuno, una merienda, para lo que queráis. Se trata de unos mafis de tarta de zanahoria, con un relleno especial de tarta de queso, que la hará aún más delicioso. Además lleva un ingrediente secreto que transforma a estos mafis en una delicia irresistible. Quédate a descubrirlo. Vamos a ver cómo hacerlos en un abrir y cerrar de ojos. Así que, vamos por la receta. Adelante con la receta. Los ingredientes son zanahoria, manzana, azúcar morena, stevia, huevos, aceite de girasol, harina de avena, harina integral, harina de trigo, maicena, levadura química y bicarbonato. Primero mezclamos el azúcar y la stevia con el aceite. Batimos los huevos y los añadimos a la mezcla. Cuando ya estén incorporados bien los ingredientes, añadimos los ingredientes secos, poco a poco y vamos mezclando. Ahora incorporamos la zanahoria y la manzana rallada. Y mezclamos todo bien. Como veis es una receta muy fácil de hacer y rápida. Estos muffins son perfectos para cualquier ocasión. Ahora hacemos el relleno de tarta de queso. Primero mezclamos el queso de untar con la vainilla y el azúcar. Cuando esté bien incorporado añadimos el huevo y mezclamos bien. Al principio costará un poco de trabajo, pero al final, poco a poco, se mezclará todo bien. Ahora preparamos las cápsulas. Vamos a rellenarlas con un sacabolas pequeño. Echamos una porción en cada uno. Y seguido, dos cucharaditas de la crema de queso. Si te ha gustado esta receta de mafis de tarta de zanahoria, déjalo saber en los comentarios. Y cubrimos con otra porción de la masa de mafis. Y así con todos. A mí me salieron siete. Mirad cómo me han quedado. Lo que ha sobrado un poquito de la crema de queso se la he puesto encima. Me han salido siete. Ahora voy a folvolearle un poquito de azúcar con canela. Así. Para que tenga un toque crujiente. Y esto al horno a 180 grados, unos 20 minutos. Mirad cómo han quedado. Qué maravilla. Ha sido 25 minutos. Con ahí se ve la cremita de queso se mandó. Mira qué corteza tiene. Tiene un crujientito ahí. Oye, el azúcar ha hecho un crujiente. Deliciosa. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Gracias por ver el video.